Bueno, buenas noches, vamos a proceder a hacer la aplicación de esta entrega de programación TES. Ya vamos a hablar un poquito acerca de la implementación del flujo de datos, que es lo que se nos está solicitando. Esta entrega está compuesta por Santiago, por Milton y quien habla, Juan Pablo. Ya como tal, Milton va a dar una introducción, un breve recorrido a lo que sería el tema de la explicación inicial del código en la clase TES. Y sobre todo, se crearía pues todo el flujo de datos, que en este caso sería para implementar los archivos y guardar y leer los datos que se ingresen en el aplicativo. Sería desde todo lo que sería la persistencia, donde tendríamos un archivo útil y el archivo ya de persistencia. Tendríamos y ya tendríamos el recurso y tendríamos ya como tal el Model Factory Counter, que sería donde vamos a llamar todos estos métodos. Entonces, listo, tenemos por la parte donde vamos a guardar y cargar los datos de los anunciantes y los compradores en estas dos variables, en estas dos constantes, que sería una para la ruta del archivo de los anunciantes y otra que sería la ruta del archivo de los compradores, en donde aquí se guarda la ruta que tendríamos en nuestra carpeta, que sería en el disco D, en el disco C, con una carpeta donde se dirigiría a una que se llama T de persistencia archivos, y allí es donde va a quedar estos dos archivos TXT, que sería el archivo anunciante y el archivo de compradores. Tendríamos aquí nuestro primer método, que lo que hace es cargar el archivo de anunciantes y de compradores, en donde llamaríamos el ArrayLit de anunciante y ya llamaríamos a lo que sería el método de cargar anunciantes, pero primero, antes de cargar anunciantes, lo que va a hacer primero es guardar los anunciantes como tal, o guardar los compradores. Entonces, tendríamos nuestro método de guardar anunciantes, donde vamos a llamar también nuestro ArrayLit de anunciantes, y aquí le vamos a decir que ya haga un footage, y recorra para completar, para así obtener los nombres y apellidos, o como tal la información que se llene, en la visualización, para ir llenando y guardando en el archivo plano. Que sería aquí, en esta parte donde llamaríamos el archivo útil, y ya le decimos que guardar archivo, y llamamos la variable donde tendríamos nuestra ruta, y que guardaría ya el contenido, y entonces ya tendríamos aquí si es false, para que no lo sobreescriba, y así también hacíamos también para la variable que tendríamos del respaldo, que lo que hace es crear, y aquí guardaría lo que sería la información en el archivo de anunciantes, y ya tendríamos aquí el archivo para el respaldo, donde se va a guardar la información del anunciante. Esto mismo ocurre pues con lo que sería, con el método de los compradores, para los compradores, porque en este caso manejamos lo que sería por aparte la información de los anunciantes y de los compradores. Ahora sí, en este instante llamaríamos ya el método de cargar anunciante, o cargar comprador. Entonces aquí ya mandamos pues lo que sería pues el ArrayList con todos los datos del anunciante, tendríamos aquí ya el contenido y el archivo ya como tal de la ruta del archivo de los anunciantes, con los datos cargados y aquí ya lo que hace es leer, hacer pues ya el recorrido del archivo y leer lo que sería la información que se ingrese allí, y ya lo que hacemos aquí es recorrer pues la información y con el split hacer los saltos de las posiciones, que sería 0, 1, 2, 3, ¿cierto?, igualmente para los compradores. Listo. Aquí ya tendríamos lo que sería en el, perdón, el archivo útil, que es donde ya tendríamos pues los métodos que serían los que se guardan o leen los archivos como tal. Entonces en este caso, por ejemplo, tendríamos aquí lo que sería guardar archivo, en donde tendríamos estas condiciones para llamar el archivo y poder guardar la información como tal, y ya tendríamos pues el método de leer archivo, que es lo que llamamos en el método de persistencia, que llamamos aquí por ejemplo lo que es archivo útil.leerarchivo, ¿cierto?, o archivo agregar archivo, guardar la información como tal de lo que estamos enviando a estos dos archivos y cree el texto plano de la información que se ingrese en la visualización. Bueno, por parte de guardar el registro log, tenemos que en archivo útil hay un método que se llama guardar registro log, que tiene niveles, por decirlo así, en el nivel 1, que es un switch, pues son casos, son tres casos, el primer caso, que es el primer nivel, sería un info, o sea, como una información que alguien está iniciando el sistema, que se inició sesión, o algo así, en el caso 2 tenemos un warning, que es como para tener cuidado, digamos que se quiere eliminar un cliente que tiene asociados dos productos, entonces eso ocasionaría un, pues como una alerta como de cuidado, y el error que es más grave, que es el severo, es cuando se va a caer el servidor, por decirlo así, o se elimina algo para que no pueda seguir el funcionamiento normal del programa. Tenemos por acá también el método que es para guardar el objeto como tal, por ejemplo, este es para guardar anunciantes, entonces se hace el for each, se manda la ruta donde va a estar todo, y se guarda el objeto como tal, que tiene nombre, apellido, identificación, y la edad. Para el recurso, para cargar el XML, se creará la subasta, que es igual a nul, se hace un casteo, que es subasta quindío, que es el donde se ha creado todo, se llama cargar recurso, se realiza el XML, que es ese método que está acá dentro del archivo útil, se llama, y se manda a esta ruta, pues es para cargar, para guardar, es prácticamente lo mismo, pero ya sería con este otro método, que es para guardar, se manda a la ruta normal, en la que se guardan los archivos, y también se manda a lo que es la ruta de respaldo, ahora el compañero le voy a explicar el del binario. Bueno, teniendo en cuenta ya lo que dijeron los dos compañeros, tenemos los dos métodos, cargar recurso binario, y guardar recurso binario, que ya como tal, pues ahí se lee, se escribe, se crea, también como tal, y ya posteriormente se retierra el recurso binario. Ahí mismo, pues estamos implementando todos los modelos serializados, y pues en llegado a causa de que no nos ejecute, pues nos arroba la excepción. Ya como tal, lo toma de la ruta del archivo modelo subasta, que pues está almacenado dentro del equipo. Y pues nada, eso ya sería como tal. Tener en cuenta que lo que hacemos en el archivo de persistencia y archivo útil, es guardar, crear y leer, y leer pues todo lo que serían los archivos planos, de la información que se está enviando, ¿cierto? Y ya en el Model Factory Controller, es donde se inicializa todos estos métodos, llamándolos para que puedo cargue correctamente. Por parte del Model Factory, pues como mi compañero, que se llama aquí como si fuera un servicio, que nos está prestando la clase de persistencia. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, por ejemplo, en este, inicializar bar datos, es para guardar lo del texto plano, como mi compañero anteriormente, que es guardar anunciantes y compradores. De este mismo modo es para cargar los anunciantes y compradores. En esta parte del código, una función que se llama inicializar datos, que es para crear los anunciantes, los compradores, y se mandan directamente a las listas pertenecientes. Después se llaman todas esas funciones en el Model Factory del constructor, es el constructor de la clase, para que así lo pueda mandar al contador principal, que está acá, y se puedan setear los Google Views y todo. Para guardar lo que sería, lo que entra por CRUD, que es lo que tiene el usuario, que es crear, eliminar, actualizar, sería este método que está acá, y así se guardaría, se elimina. Pues ahora vamos a probar la aplicación. Entonces, estoy acá. Acá se inicia. Entonces, como primero tenemos que, sin iniciación, el 11 de octubre, 2.22 a las 9.30 p.m. Sin iniciación. Tenemos acá, entonces vamos a crear un anunciante. Entonces vamos a crear a... que tiene 23 años, identificaciones. Entonces, se agrega. Entonces, el anunciante creado. Se creó con éxito. Entonces, aquí está. Entonces tenemos en el log, que info. Entonces, Andrés, se guardó el anunciante, es exactamente el 22 del 10 del 11. Entonces acá está lo mismo. Tenemos un inconveniente con la parte del cruz como tal, que es actualizar o eliminar, ya que si acá le cambiamos la edad, 22, actualizar, dice que no se ha podido actualizar. Pero, aquí está normal. Pero si cerramos, volvemos a iniciar. Aquí está. Lo vamos a actualizar. Actualizar. Si se actualiza. Y lo mismo pasa si lo vamos a eliminar. Si lo eliminamos, nos saca el mismo error. Pero si cerramos, reiniciamos. Si nos va a dejar, pero se duplica. Entonces, toca hacer esto. Se elimina. Esto puede errar. No. O sea, es un error que podemos solucionar, pero es, pues, creemos que puede ser un error al llamado de las, de los datos como tal, al crearse. Vamos a ver otro ejemplo, que es aquí con, con la persistencia. tenemos que el, tenemos que el, la ubicación del archivo era, en el C, una carpeta que se llama teo, persistencia, y archivos. Ahí va a ser guardado todo. Entonces, tenemos que, al C, se llama te de, persistencia. Entonces, acá tenemos todo. Acá tenemos lo del binario, que se guardó así, que está encriptado, es así. Tenemos un, XML, que aquí están, estos son los dos quemados, que están en el, Model Factory. En el archivo, tenemos el texto plano de anunciantes, que es también esquemado, de los compradores. Tenemos el log, que es, de la subasta, que es todas las pruebas que hemos hecho, y todo lo que, lo que ha pasado. Por ejemplo, tenemos ejemplos que se crearon, así que todo que ha registrado. Y tenemos también el respaldo, que están todas las carpetas. Está todo anteriormente. Entonces, vamos a hacer una prueba, de que sí se están guardando, los anunciantes, o compradores que se, que se agregan. Entonces, vamos a crear un anunciante, bueno, un comprador. Un comprador. Entonces, vamos a llamarle, que tiene 26 años, que se está guardando. Entonces, lo agregamos. Entonces, ya que aquí, podemos cerrar esto. Vamos nuevamente, al archivo. Entonces, persistencia. En este XML, entonces tenemos acá, que se creó, se añadió, a, Mariana, que es compradora, y así. Y también se elimina, y todo. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias.